Hola, ¿qué tal mis amigos? El día de hoy hablaremos de lo mucho o poco que sabemos de Eleazar, del clan de Nali, ex miembro de los Vulturis. Empecemos hablando acerca de su historia. Eleazar es de origen español, nació en algún momento durante la década de 1700, pero la fecha exacta y el año de su nacimiento son desconocidos, al igual que la identidad de su creador y la fecha en que se llevó a cabo. Se le dio lugar dentro de la guardia de los Vulturi por su capacidad de detectar los talentos especiales de otros. Su trabajo fue detectar si alguno de algún clan tenía algún miembro con dones y luego transmitir ese conocimiento a Aro gracias a su telepatía táctil. También era enviado a todos los lugares del mundo para buscar cualquier humano o vampiro con talentos especiales y que pudieran serles útiles a la guardia. Al ser una persona amable por su naturaleza, no estaba del todo contento con los métodos de Aro, pero sentía que le estaba sirviendo al bien común mediante la colaboración con los que defendían la ley. Eleazar finalmente conoció a Carmen y al instante se convirtió en su compañero. Trataron de equilibrar entre su vida amorosa y sus deberes, ya que convivía con Carmen mientras continuaba trabajando para los Vulturi. Sin embargo, Carmen estaba preocupada por la violencia de la vida cotidiana de su amado. Por ello, ambos finalmente pidieron permiso a Aro para abandonar el clan. A Aro no le gustaba la idea, pero no obstante, dio a Eleazar su bendición creyendo que él estaría dispuesto a volver a la guardia si Aro alguna vez lo necesitaba, aunque no sentía la necesidad de aferrarse a su don. Eleazar y Carmen viajaron como nómadas por un tiempo en busca de un estilo de vida más compasivo. Ellos tropezaron con el clan de Nali y fueron asombrados por su vegetarianismo. Tania invitó a Eleazar y Carmen a quedarse con ellos y probar su estilo de vida. Ahora desarrollamos su aspecto físico. Él se describe como de unos 1.55 metros de altura, aunque resulta más alto en las películas, con el pelo marrón oscuro hasta el cuello. Tiene los mismos ojos de oro que todos los vampiros que consumen sangre animal. Y alguna vez también él tuvo los ojos rojos antes de que él y Carmen se reunieran con los vampiros del clan de Nali. La piel pálida de Eleazar cuenta con un tono oliva ligero, muy probablemente debido a su herencia española. Se le describe como un hombre, es decir, adulto en los libros, por lo que se supone que fue cambiado a una edad mayor a los 20 años y en el libro Amanecer señala que habla con un acento español muy ligero y tiene el pelo corto y negro. Ahora en cuanto a su personalidad, Eleazar tiene una fuerte creencia de que las leyes deben respetarse para el equilibrio y la seguridad del mundo de los vampiros, que forma parte de la razón por la cual se unió a los Vulturi, aunque no estaba completamente satisfecho con su estilo de vida. Él es descrito por Edward Cullen como un hombre muy amable, con intenciones puramente buenas y un vampiro muy compasivo. Se angustia y le causa decepción cuando se da cuenta de la verdadera cara de los Vulturi, que su deseo era el de controlar los lugares, mantener el orden, siendo esto último lo que él siempre había creído que estaba naciendo. También se muestra como extremadamente protector de las cosas que él profesa, por ejemplo cuando él protege a su compañera Carmen y luego es protector de Renesme después de asumir que no era una niña inmortal. Empecemos a desarrollar cuáles eran sus poderes y habilidades. Eleazar tiene el don para identificar el tipo y la fuerza de los dones de los vampiros superdotados. Eleazar piensa que es una práctica irregular, como no hay dos habilidades que funcionen de la misma forma. Su habilidad para leer los poderes es, al igual que muchos otros dones, más débiles en los seres humanos y requiere de plena concentración para que él pueda detectar estos posibles dones. Eleazar es el que ayudó a descubrir el don de escudo mental de Bella, aunque su poder es repelido por ella. Sin embargo, los dones parecen funcionar en frecuencias diferentes, ya que él puede sentir que está siendo bloqueado por el escudo en lugar de no ser sentido en absoluto. Su habilidad es lo que le valió un lugar en los Vulturi. En primer lugar, como Aro lo encontraba útil para determinar si sus enemigos eran dotados y también para la búsqueda de vampiros o seres humanos en todo el mundo que podrían ser lo suficientemente especiales como para ser invitados a ser parte de la guardia de los Vulturi. Ahora veamos su desarrollo en Amanecer. En Amanecer, él aparece por primera vez en la boda de Bella y Edward y luego como testigo de Renespe. Él se sintió impaciente y molesto al darse cuenta que se pasó buscando toda una vida a personas con poderes que sean efectivos y funcionen inconscientemente aún siendo humanos como Bella, pero nunca con éxito y que Edward se encontró con algo así y no se dio cuenta. Es decir, él dedujo que la habilidad de Bella era un escudo y Edward fue muy ingenuo. En ese sentido podríamos interpretarlo. Ahora leeremos un pasaje. Una familia muy talentosa, un padre que puede leer las mentes, un escudo como madre y luego cualquier clase de magia extraordinaria con la que nos hayan hechizado a esta pequeña. Me pregunto si hay un nombre para lo que hace o si esta es la norma para un vampiro híbrido. Como si una cosa como esa se podría considerar normal, un vampiro híbrido, efectivamente. —¿Perdón? —dice Edward. —¿Cómo acabas de llamar a mi esposa? —Un escudo, pienso. Ella me está bloqueando ahora, por eso no puedo estar seguro. —¿Escudo? —¿Qué quiso decir de mi bloqueo? Estaba parada allí, a su costado, en ningún momento a la defensiva. Ese fue un pensamiento de Bella. —¿Un escudo? —preguntó Edward. —Vamos, Edward. Si yo no consigo leerla, dudo que tú puedas. ¿Puedes escuchar sus pensamientos ahora? —No —murmuró Edward. —Pero nunca fui capaz de hacerlo, incluso cuando era humana. —¿Nunca? —Interesante. —Eso indicaría un grado poderoso de un don latente, como si se hubiera manifestado claramente e incluso antes de la transformación. No consigo encontrar ningún modo para atravesar esa barrera para tener alguna noción. Todavía debe estar nueva, solo tiene unos meses. La mirada que le dirigió a Edward era acaso exasperada, y aparentemente es inconsciente de lo que hace. Es algo natural, irónico. Aro me envió por todo el mundo en busca de tales anomalías, y tú simplemente te la cruzaste por accidente y ni siquiera te diste cuenta de lo que tenías. Eleazar movió su cabeza con incredulidad. Y por último, es obvio que al conocer a Benjamin, éste quedó maravillado por tal don y por tal poder. Bueno, mis amigos, ese es como el pequeño pasaje de cómo Eleazar descubre, por así decirlo, el poder de Bella. Que ni siquiera la propia Bella sabía que tenía este escudo mental. Bueno, mis amigos, esto es todo por el video de hoy. Si desean apoyar el contenido de este canal, no olviden dejarme su comentario o su like. También mencionarles que si tienen alguna duda o preguntas frecuentes, háganmelo saber a través de los comentarios para poder hacer un video respondiendo esas preguntas o absolviendo algunas dudas que tenemos todos dentro de esta hermosa saga. Bueno, y antes de despedirme, no olviden que, lo que decidan hacer, asegúrense que los haga felices. Hasta la próxima, mis amigos. Chau. 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 Gracias.